Esta historia es la historia del pueblo de Santiago de Cuba en las últimas cuatro décadas de existencia. Yo nací para de verdad apoyar el pueblo y ayudar al pueblo y que no tenía quien se lo hiciera. Es la memoria tangible e intangible de gente que entrega a diario algo de sí por su tierra, el delegado es un héroe, después de sus ocho horas de trabajo, ejercer la función de delegado. Bueno, no había médico y yo me hice sanitaria y pasaba un cursito en Mella para que me explicaran qué debía de hacer para yo darle la vacuna a los niños. El camino nos presenta luchadores que aún no se cansan. Hombres y mujeres con compromisos del alma que no han creído ni límites ni obstáculos. No había corriente, no había camino, no había transporte y desde que soy delegada se ha puesto ya la corriente y se hizo un pedazo de camino porque me falta todavía. Gente que deja un legado para quienes tienen como misión ayudar a los otros, edificar un Santiago más próspero. Las casitas eran de collo de caña y yo iba a Santiago y conseguía las tejas y venir se las traía y se las vendíamos y todo el mundo empezó a hacer su casita. Y yo creo que nosotros tenemos que seguir buscando que el pueblo continúe resolviendo con su esfuerzo los problemas que tenemos cada uno de nosotros, apoyarnos. Esas son las personas que soñaron y comenzaron a fundar un territorio nuevo cuando en 1976 quedaron electos como delegados a la Asamblea Provincial del Poder Popular en tierra de mambices y rebeldes. Y tuve el honor de ver el comandante tres veces que yo en La Habana, él me llamó por tres veces y conversábamos y él me puso la mano en el hombro y me dijo, lucha, que tú vas a vencer. Dije, comandante, mientras me quede una gota de sangre en el cuerpo, estaré luchando por el pueblo y cumpliendo las órdenes de usted. Y eso precisamente se rebeldeció en 1976 cuando el pueblo dignamente eligió a ser un representante del pueblo, lo cual yo formo parte de ese grupito. Y he puesto en alto el honor de nuestro padre que fue el que me eligió en Nuevo Zonjo, estoy haciendo un contribuyente, me eligió, yo elijo a mí. Desde entonces hasta acá no hay acontecimiento o decisión de la villa extendida a nueve municipios que no se tome entre representantes que creen, defienden, luchan. La Asamblea ha vivido junto a Santiago cada transformación, recibe amigos de todas las regiones, intenta cada día estar más cerca de su pueblo. Cuando no tienes relación con la masa en la base, no tienes la posibilidad que te permite conocer, no es así, la situación que tiene tu alma. Y entonces ellos te ven como su familia, como su consejero. Cuando todo marcha bien, está funcionando bien. Eso se llama perfección en el poder popular. Que todo se haga bien como está establecido dentro de las normas reglamentarias de la Constitución de la República. Han pasado unos cuantos gobiernos, ahí han pasado y se han cambiado. Y todos han sido con aquel amor, que eso es lo que me hace luchar y no arrepentirme nunca y con el espíritu luchar y hacer. Y así, lo que comenzó el siglo pasado se visualiza en la contemporaneidad, con más de 100 delegados que ofrecen voz a cada uno de los que dan significado a nuestra cotidianidad. Porque para la Asamblea Provincial del Poder Popular todos importamos, porque quienes la nutren aspiran ser nuestra familia. Me siento orgulloso de ser delegado de nuestro pueblo, de las palabras que ellos depositaron en mí, que yo dije, en el año 76. Que vendía la malla a pie, si no había caja, atravesando, a canalizar un problema que ellos planteaban. Eso se ha cumplido. Se seguirá cumpliendo durante, tengamos salud y la naturaleza nos tenga de pie a pie. Y no me canso, me sacarán por vieja seguro de poder poplar, pero no porque me sienta arrepentida de luchar y hacer este pueblo que he trabajado tanto para él.